La fiesta de Santo Domingo se realizará en un ambiente de oración pidiendo al creador el fin de la pandemia que azota al mundo, indicó el padre Buanerges Carvallo. Mañana, que es el 31 de julio, que se conmemoraría la bajada de Santo Domingo, es el día clave, diríamos, aquí en la sierrita. Entonces, por la mañana estaremos conmemorando lo que hemos denominado un coloquio espiritual que consiste en rezar el rosario, celebrar la Eucaristía y al final de la Eucaristía tener una oración ante el Señor Jesús y Santo Domingo. Una oración en la que queremos hacer nuestro y hacer eco en nuestros corazones los sentimientos, las peticiones, las promesas de todos los fieles devotos de Santo Domingo de Guzmán. Por la tarde, a las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche, estaremos realizando lo que tú señalabas, la vigilia, que era la víspera de salir hacia Managua. Esta vez Santo Domingo no va a la capital físicamente, pero virtualmente estará con nosotros y nosotros estamos con él. Entonces, a través de la red social, del Facebook de nuestra parroquia, vamos a generar una señal para transmitir otro coloquio espiritual, parte 2, una vigilia virtual en la que vamos a cantar, alabar, dar gracias, interceder en una predicación. Eso será de 7 a 9 de la noche del 31. Exhortó a los managuas respetar las decisiones que la Iglesia Católica ha dispuesto para evitar exponer a contagios a los promesantes. Yo sigo diciendo que yo espero que los nicaragüenses, los managuas en particular, seamos sensatos, seamos prudentes y de verdad sería muy triste que se dé una situación como esa que tú señalas, ¿verdad? Hay comentarios en las redes sociales, esperamos, por lo menos con las personas que están organizadas, creo que ya estamos en una sola línea, ¿verdad? Hemos acordado que cada quien resalte la característica de su iniciativa desde su hogar con serenidad, que tengamos un poco más de oración y en eso coincidimos los comités y las personas organizadas en las diversas iniciativas. La dificultad está en las, porque Santo Domingo tiene muchas iniciativas particulares, ¿verdad? Entonces, ahí podría generarse algo, pero esperamos que no suceda. Nosotros tenemos un plan de contingencia, de emergencia, de seguridad, pero esperamos que eso no se dé. Confiamos en el Señor, en la Virgen y en Santo Domingo de Guzmán. Si ocurriera, pues simplemente sería una cosa que lamentar y un mal testimonio de los que dice que se llaman devotos de Santo Domingo. Un verdadero devoto asume la propuesta que la Iglesia ha hecho de cuidar la vida, de hacerlo desde el corazón y de cambiar o posponer aquellas promesas que se han hecho. Marcos Medina, Noticias 12.